Música Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo, MrNawel19 y ya estamos en The Binding of Isaac Reddit Si, bien, por fin voy a subir este juego, muy bien, mira, acabo de hacer 4 intentos de grabar, vale, y no se yo que me pasa Que cada vez que estoy grabando me salen unas runs de puta pena, vamos, me sale cualquier cosa Así que voy a coger y voy a conseguir, voy a jugar con un personaje que a mi se me da más o menos bien Que es Azazael y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que es esto, triple shot, lo mejor da es que A ver, ah no, no sale nada, sabes, bueno, pues vamos a intentar, voy a intentar entretener un poquillo A ver si, si lo consigo, espero que la run me salga bien, que sea una run que pueda ganar Porque las últimas 4 runs que he jugado para subirlas, pues me han salido de puta pena, vamos No me ha salido nada bien, ay, tengo el tercer ojillo ahí, mira Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible porque ya estoy cansado de tener que repetir las runs Una y otra vez, vamos, estoy Eh, por, hasta el prepucio, que lo tengo rojo, vamos ¿Me entendéis? Sí, ¿no? Necesito bombas Y esto para multiplicar monedas, creo que es, o algo así Si me equivoco, pues me he equivocado, mira Ahí Vale, cargate de tiro Vale, muy bien Vamos a intentar romper todas las caquitas y todo esto para poder forrarnos y eso Oye, ah no, nada, ya está Uh, uh Justo este boss que a mí no me gusta Vale, vale, corre, 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 corre Joder, se me ha descargado el disparo Me cago en Lo peor es que estoy con mando Bueno, no sé si es peor o mejor, ¿sabes? Lo que sé es que me está tocando los cojones, eso Calla Ya está Vale, un corazón arriba Bueno, gracias Vamos al siguiente subsuelo, ¿ves? Ya empezamos mal, me estoy manqueando Y eso me cabrea Y ya estoy un poco cabreado, la verdad, tío He empezado a grabar cabreado, mira Uff No me sale nada bien realmente, no me está saliendo nada bien Vale Cárgate, cabrón Y al final antes no pude coger ninguna de las dos rocas porque no tenía bombas No tenía forma de conseguir bombas tampoco Vale, y aquí es que no me dejan nada, aquí son unos putos amarretes Uff Oh, como has liado ahí, ¿eh? ¿Cómo te la he liado, chaval? Tú te has quedado bugueada, ¿no? Vale, pues vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Mmm, Toot Shot ¿Qué es esto? Me cambia el color, ¿no? No, que va Pero tengo un ojo morado, tío Mira eso ¿Me han dado ahí un guantazo? Buah, me han dejado fino Eso ha sido mamá que me ha pegado Que me dice que me ha portado mal Aunque yo no había hecho nada Yo me había portado bien Pero mamá dice que yo fui malo y me pegó Ah, que sí Y todos dicen que yo soy malo Que yo tengo el demonio adentro Entonces yo, pues Joder, ¿eh? Joder Es que lo sabía Es que me chupan la polla todos Venga, va ¡Me cago en! Es que Mi suerte, tío Se define en una palabra Nula Es que no tengo suerte para nada, ¿eh? Buah Qué rabia, de verdad ¿Pasa qué? No puedo cambiar Porque si cambio de botón Para poder disparar ¿Qué pasa? Que ha espiado el tiro cargado Entonces tengo que esperarme Eso es una putada Mira, una bomba Vamos a venir a usarla aquí ¡Oh! Manda un logro ahí ¡Oh! Dos roquitas, mira Vale, vale A ver Tendría que usar la rueda del ratón Pero es que no me convence nada La verdad a mí No me convence nada ¿Cuántas pasijas? ¡Oh! Podría salirme algo interesante Pero bueno ¡Fístula! No me jodas Fístula es complicado Pues te hace eso, ¿ves? Vale Tenemos una roquita de estas También Ahora que lo estoy viendo Así que tendremos que pasarnos Por la tienda ¡Ay! Que no tenía el tiro cargado Tenemos que pasarnos Por la tienda A ver qué tal Me cago en Tu padre, mira Sale del demonio Unstartup Mira Me subiera el daño Vale Y esto ¡Ay! ¡No! Que no Que no quería cogerlo Que me quería Pasar de esa mierda Porque esto te hace saltar El suelo por los pies Yo lo que necesito ahora es Otras cosas No necesito eso A ver, chacho Vente para aquí Una bomba Yo necesitaba una bomba Para algo, ¿no? Creo O no No sé Vamos a donar esta moneda Y ya está Yo aquí Necesitaba la bomba No En realidad no sé No sé si necesitaba la bomba O no Vamos a ir Al resto de De salas A ver si encontramos Algo interesante Y si no, pues Se intentó Mira Vale, una moneda ¡Oh! Dios mío Yo no sé ni cómo Lo he hecho ahí Eso, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué cobarde! Bueno, tú, peta Ahí, dame Dos troll bombs Otra troll bomb Vale, me va a romper Ese enemigo Y tú ¡Hala! Ya está Y bueno Y me he llevado Unas cosillas Y tú Bueno, tú te voy a dejar ¿Vale? Porque me caes bien Mentira No me jodas Odio a estas arañas De verdad Vale, ahora sí que nos podemos ir ya A ver, vamos a poner una aquí Para probar A ver si podemos Tener ítem Digo Sara Esta del demonio ¡Ay! Que no sé lo que digo Vamos Cárgate Revienta ahí Y no podemos hacer que se mueva esto para aquí No, que va ¿Ves? Es lo que digo Que si cambio de botón Ya se me jode Ya pierdo el ataque Y no me gusta eso Tengo que apretar todos los botones a la vez Para poder hacer un Para poder mantener el ataque Y eso es lo que me Toca los cojones Así de claro Vamos Al siguiente sub ¡No! Ahí estaba la roca Ahí estaba la roca Para eso yo quería ir la roca ¿Ves? Ahí estaba Me cago en Mira Y me cojo el de esto encima Así Lo cojo con los dientes En el aire Mira Y encima antes me olvidé de multiplicar las monedas Tío Es que Estoy yo en otra cosa Chupame un pie Vamos Vale Guay Vamos Aquí Y tú también vas a reventar Y tú No te pongas feo Ahí todo peludo Ya está Vale Entramos con el tiro cargado siempre Porque madre mía Así no Vale Me dio el corazón Que no me sirve para nada ¿Y esto qué es? Ah Esto es lo de los pedos Que asco De item La verdad No me sirve para nada nunca Pues me lo voy a llevar Me lo voy a llevar ¿O no? ¿Sabes qué? Me piro Vámonos A tomar por culo Ah Que no te piras Que te coges Y te saca Una puta puerta aleatoria Vamos Bueno A ver si Si esa mierda Me ayuda algo ¿No? Pues nada Que no me puedo pirar Que no me dejan Va Recarga rápido Su puta madre Es que Es que Mataría a alguien Te lo digo en serio Mataría a alguien Vale Oh Guay Health up Oh Dos corazones Ahí gratis Lemon party Bueno Y aquí Pues ya Oh Que guay Vamos a ver si podemos conseguir Vamos a entrar a la tienda A ver si hay más pastillas Bueno Pues no hay más pastillas Vale A ver Que podemos coger de aquí No me gusta nada La verdad Me llevo el corazón este Porque lo necesito Y esto también me lo llevo Vámonos Vamos a la sala de batalla A ver que hay No sé yo Vamos a intentarlo Oh yeah Oh yeah Es que madre mía Es que me está saliendo todo Ahora cuadrado He pillado el ítem Y todo De guppy He pillado todo esto Y ya está Ya me puedo pirar ¿No? Sí Claro Tranquilamente además Quita coño Tú también Vete Eso sí que Eso sí que He tenido suerte ahí Porque justo que me cuadrara El orden de abrir los cofres Pues ya Ha sido algo que Ha estado guay Puberti Y esto es Lemon party Bueno Lemon party No Me voy a llevar esto Para poder multiplicar las cosas Y ya está A ver Tengo nueve vidas O sea Esto tiene que ganar Tengo que ganarlo por cojones Tengo que ganarlo bien Venga va Vale Vale de puta madre No vamos Si te digo yo Que no tengo suerte Ni para cagar Créeme De verdad Vale a ver Vale Hostia Vale 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 Oh y dos llaves Y todo Que guay Bueno si aquí ya hemos entrado Vale Vámonos Al siguiente subsuelo Si que tenemos daño ¿No? Ahora A ver Cuanto daño tenemos Tenemos mucho daño Casi a tope Vale Eso me gusta Tener tanto daño Me gusta mucho Recarga Cabroncete Ahí 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 Y ahora Recarga Ponte rojo Como un tomate Vámonos Y esto Que podemos hacer Bueno Lo voy a dejar aquí ¿Vale? No se puede volver a entrar Cárgate Va Vente Vente por aquí Por aquí Vamos Tres Dos Uno Ahí estamos El cerebro este No lo voy a coger Porque nunca Nunca me termina De ayudar mucho Vale Yo creo ya que podemos Vamos a buscar Alguna sala Y tal A ver si podemos sacar algo De beneficio Y si no pues A tomar por culo Vale Me cago en Y encima se me suspende El ataque y todo Es que hay que Tenerme la suerte ¿Ves? ¡Nol! Vale, vale, vale Es menos mal Por favor Guay Eh Vamos ¡Oh! Campeonazo Que no me ha dejado nada Por cierto Creo que ese No era de los que Dejaban cosas Ah, cárgate Tiro Ahí Pues Vámonos a multiplicar Las moneditas ¿No? No he multiplicado ¿Qué? He multiplicado La mierda, tío Encima este hijo de puta Es que me cago en todo Lo ves Es que Es que voy a Voy a perder Ya verás Vámonos Yo cojo ahora Me piro Otra vez Vamos aquí Ya está Yo me piro, eh Yo No sé a dónde voy ¡Oh! Es de estos sitios Este sitio me mola a mí Uy, que no Espera Si no puedo coger nada, tío Vale, a ver Te voy a dar monedas a ti A ver si de casualidad Me dejas El ítem este que traes siempre Vale, no Nada Vale Lookfoot Muy bien Y aquí Pues voy a ver Si puedo romper esto No me ha dejado nada Necesito que los próximos Tres me dejen corazones Si no Malo Un corazón por aquí Guay Un poquito, coño Ahí Ah, no le ha afectado No le ha afectado nada No Vale, pues nada Pues le he liado Además Me ofrecen un ítem Que ya tengo, ¿sabes? Vale Y ya ves a ti Pues como que lo te voy a dar, eh No tienes fe Pues voy para otro subsuelo Ya está Necropolis Vale, vale, vale Te pillo yo antes, eh Yo esta run La voy a subir Acabe como acabe Yo aviso Porque yo estoy ya Hasta Las pelotas De grabar Y no poder subir nada Porque no me he cuadrado Que me ha salido bien la run No me ha cuadrado bien Que se me ha cortado el micrófono No me ha cuadrado tal No me ha cuadrado aquello Ni lo otro Y mira, yo estoy ya Hasta los pinredes Te lo digo en serio Y nada Así que yo voy a subir esto Salga como salga ¿Sale bien? Pues de puta madre Vamos ¿Me sale mal? Pues Mira, pues Como que La voy a subir igual Pues Ya me diréis vosotros La próxima vez Si queréis que suba Más o menos Ya está Vale, a ver Venid No invoques No invoques ¿Qué te estoy diciendo? Es decirselo Y se pone a tope Oh Para romper las setas Estas Vamos a ver Si encontramos setas Bueno, cosas Oh Lol Que estoy cogiendo Una velocidad Tío Que no es ni medio normal ¿Qué es esto? Oh Vale, vale A ver Que me relajo Vale Vamos a buscar Cruces Una crucesilla No hay por ahí Tampoco 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 Nada Nada tío Pues vamos a ver Si podemos Nada No vamos a hacer nada Mejor Vamos a dejarlo quieto Oh Odio esto Ya te lo he dicho yo Se ve que estos hijos De puta Son más malos Son más malos Que su puta madre Vamos Eh Tío No molas ¿Por qué soy tan grande? Soy escarosamente enorme Vale No he encontrado La sala de ítem Una vez encuentro La sala de ítem Otra vez Me paso esto por los pies A ver amigo Yo si tuviera muchas llaves Yo te daba eh Pero la verdad es que no tengo Lo siento Vale Vale, 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 vale Vamos Carga el tiro Es que me cago en los cojones Que tiene esto Vamos Cárgate Ahí Vale Disparadme Así sabré que tardaréis Cierto tiempo En hacer el disparo Y no muere la araña Es invencible la tía Vamos No Vale, dispara tú primero Yo la cojo yo Y ya te doy tranquilo Te doy caña De la riga Y ya está A ver Que estamos en Necropolis 1 Nos tocaría un boss De estos normalillos Así que vamos A ir ya Con el de esto cargado ¡Ah! ¡De Fallen tío! Es que Me viene a tocar Uno de los más complicados ¿Sabes? Vale, ¿y esto qué es? Missing page ¿Y aquí qué hay? A ver Y es que tengo Tres corazones Es que no puedo coger nada Vaya una putada Vaya una putada Bueno, se me mantiene En teoría Vamos a ir a por el ítem Y nos vamos Otra vez al subsuelo ¡No! Le doy una llave Es que soy gilipollas Es que ¡Ah! A ver Bueno, tú revienta tranquilo No hay prisa Vale Hemos recuperado llave Hemos recuperado cosas Ha estado guay eso Vale ¡No! ¡No me jodas! Es que voy Me intento mover Y vale Y me lo deja Vale, a ver Tío Vale Putas llaves Bueno, ni que sea eso Ya más No podía pedir, ¿no? Porque total Esto es cabrón Vamos a dejar una bombita aquí A ver qué tal Sí, señor ¡Lol! No sé ni qué era ¿Sabes? Yo sé que simplemente Lo cogí y lo he reventado Lo he dejado al ojete ¡Qué madre mía! No, no me vale la pena, ¿eh? Que quiero salir Vale, a ver Que me toca por revisar Toda esta zona de acá abajo ¡Uy! Pues me voy a llevar esto otra vez, ¿eh? Challenge up Y esta car Esta mierda de High Princess Pues no No la quiero A ver Se me van todos, ¿sabes? Putos lameculos estos A ver Venir sus señores Vale, vale, vale Lo cepillo bien Vale, una llave La sala ahí tendría que estar Por aquí abajo, ¿eh? Pues no va Aquí está la tienda Ole Un cofre A ver ¡Oh! Bien Vale, la tienda A ver Tenemos aquí Esto me lo voy a llevar Esto también Oye, sí, dos Me da justito para esta cosa No sé qué es, la verdad El compás No sé qué hace el compás La verdad Pero me lo llevo Vale, tiro cargado Vamos Me tocan bosses, ¿sabes? Vale, pero vente, tío Vale, este me da la batería Y... Vale Muerto boss Vale, pues muy bien Me han dejado basurilla A ver ¿Alguna piedra con cruz? ¿Hay alguna? O yo no A lo mejor yo no reconozco Las cruces que tienen que haber En una piedra, ¿eh? Que también puede ser Que yo para estas cosas no... Me cuesta un poquillo verlas Vale, esto es Tauro, ¿no? Aries Caguen Vale, muy bien ¿Qué tengo? A ver Tengo casi todo a tope Pues vamos a pincharla aquí Y nos vamos Recargamos esto Y nos vamos Necropolis 2 Vale, esto El... El compás Nos revelaba todo el mapa En general Así que... ¡Hostias! Y viene mamá A darnos un besito De buenas noches La hija de puta Y la voy a coger Voy a pasar de ella Porque nos va a coger Quiero esperar a que aparezca ¿Qué es eso? Es que... ¿Ves? Cuando cambio de tiro Que rabia me da Te juro Vale, ahora sí Ya está Solo eran dos manos Vale, ahora se un sillo por ahí Guay Ahora ya podemos ser más tranquilos Caguen Justo, eh Es que no tengo suerte Te lo digo en serio Vamos aquí Vamos a coger el ítem No Cárgate Disparo de mierda Ay, que me había olvidado De cargar el disparo antes Cárgate Ya verás La que me lía Vale, vale Uf Por los pelos Uy, que eran dos Van tan pegaditos Que parecen que son solo uno Pero no Vale, pues Adentro ¿Me está tocando Todos los signos? Knockback shot Esto es que Echa a los enemigos Para atrás Cuando les pego Vale, a ver ¿Qué tenemos por allí? El boss Y el miniboss Tenemos Por allí A ver La tienda La tienda Pero realmente Vean, ¿sabes qué? Voy a coger esto ¡Ay! ¡Qué gilipollas! Que le he dado al botón que no era Es que me cago en tal Me cago en su puta madre Magician Magician, sí ¡Hostia! Y me acabo de dar Lo que quiero ahora Es ser un mago ¿Sabes? Lo estoy deseando Vale Pues ya está Vale Esta que es La sala de Sala de daño, ¿no? Bueno, no sé Vamos a entrar con el tiro A ver qué nos da Es que cágate Vale Y aparece el bicho este Que me da por culo siempre Vale Menos mal que este Es medio easy Dos monedas Del carajo Y Oh, oh Vale Tú tírate de aquí Y Vale, vale, vale Va a salir bien Vale Y te vamos a dar aquí Revienta esta caquita Para nada, tío Vamos a ver Cargado 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 Vale Guay ¿Alguna de esto Con cruz ahí? Vale A ver No, no, no Aquí sí Una Vale Un corazoncito Está guay Eso Uf, chaval Menos mal que ha reaccionado rápido Que si no Vale, paso a ese cofre Yo por lo general De esos cofres Suelo pasar Porque no me No me llaman mucho Vale Esto podría servirnos La verdad que bien Porque si tenemos Ahora con esas Tenemos dos fogatas Rompemos Y nos sueltan de estos Mira Estamos recuperando Vida ya, eh Oye Tenemos dineritos Ah, vale Bomba aquí Y bomba aquí Un corazon Bueno Bye De momento me gusta Vale Tú Hip hop Vale Dispare tu rayo Este mortal Vale Guay Y esto pues Si tuviera un muñequito Este Que coge Y te da Se come un corazón rojo Y te deja un corazón azul Si tuviese ese muñeco Buah La polla A ver muchacho Muchacho La me culo Ven aquí Oh, la llave dorada esta What the Aquí que hay En la sala esta de Secreta No, nada Tenemos que entrar por otro lado Yo es que la verdad Quiero pasar de esto Vale Nos han quedado Dos caquitas De estas Guay Una llave De puta madre Vale Creo que me voy a pasar Por la tienda Si consigo más monedas Me pasaré por la tienda Otro corazón Me paso por aquí La tienda que me sale gratis Vamos A ver Y Creo que me voy a coger La bolsita esta Esto no me acuerdo muy bien Que era lo que hacía Pero creo que me servía Puberty Oh, que mal ¿Y esta que carta era? A Magician Bueno Esto no lo necesito Y Vale, no De momento me voy para aquí Voy a ver si consigo Unas poquitas monedas más Y me compro lo otro Porque si ¿Y esto que hace? Look up Oh, yeah Pues Yo no quiero ir al boss Aviso Yo no voy al boss Ni de coña Vamos Vamos a poner una bomb por aquí A ver si nos toca por casualidad Este de La carta esta de Justice Un corazón negro Strength Esto te da fuerza, creo Y Ah, no Y también te da corazones azules Guay Pues ¿Sabes qué? Yo me voy a pasar el suelo por los pies otra vez ¡Al útero! ¡Nos vamos al útero! Ah, pero tenemos que matar a mamá No, no Tenemos que matar a mamá Sí o sí Para poder Conseguir el El ítem Que nos deja Bueno, tampoco va a ser muy difícil, ¿eh? Veo que no va a ser difícil ¿Qué quieres? Isaac, 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 Isaac ¿Qué quieres? Eres una pesada, tío Vale No Que dejes tranquilo tú ¡Hala! Hit point Y look Olé ¿Qué es esto? Esta es la cabecita de Guppy Por uno Y el otro no sé qué es, ¿eh? ¡Joder! La cabecita de Guppy Estoy tentado, ¿eh? La cabecita de Guppy Porque me da mosquitas y eso La verdad que me vendría bastante bien Pero también eso de pasarse el suelo por los pies Me llama mucho la atención, la verdad Y... No sé Yo creo que me voy a quedar así de momento Tal cual estoy Porque no... No tengo mucho interés ahora mismo en pasarme el suelo por los pies Digo, en... Usar la cartita esta de Guppy La verdad es que no La verdad es que me voy así y ya está Ahora te imaginas que es cuando aparece A ver... Me aparece... ¿Cómo se llama? El ítem que falta de Guppy Y soy Guppy, me convierto en Guppy Me jodiría un huevo, ¿eh? Vale De momento esto es guay Muerto Vale Y voy a ir directamente al boss Porque no quiero perder vida Porque quedarse aquí y dar vueltas Es perder vida Vale Pues por aquí no podemos ir al boss ¿O sí? ¿Cómo hacemos para llegar al boss? ¿Tenemos que entrar por la de aquí? ¿Cómo llegamos al boss, tío? Vamos a dejar una bomba, a ver No lo entiendo ¿Cómo hago para llegar ahí abajo? ¡Lol! ¿Tendré que venir a la de aquí? Por lo visto sí Tengo que llegar a la de abajo Y hacer todo un rodeo Ya ves Nos vamos No, nos vamos al siguiente subsuelo Vamos Nos lo pasamos rapidito esto Otro 2 Vale Tiro cargado ¡Oh, qué monas las caquitas! De momento lo necesito Vale, de momento está siendo fácil Vale Nos ha tocado esto Que no sé qué hace Flat penny No, me voy a caer con el de antes Porque eso no sé lo que hace Entonces me da miedito Cogerlo y liarla Vale ¡Oh! Yeah Vale, dispara Vale Vale, guay Y nos vamos aquí Aquí Yo no sé si poner una bomba o no La verdad Vale Me ha soltado un corazón Y este drinker No sé lo que hace Fatal protection Vale, a ver ¿Y esto qué hace? Speed down Oh, oh Mal Tears down What the fuck Look up Vale Puberty No me hace nada Bueno, tampoco Vale Pues Nos vamos a ir Aquí Vale Eh Voy a Vale Creo que nos vamos ya al corazón de mamá ¿No? Sí Vale Cargamos el disparo Que no me quiero que morir ¿Qué? ¡Oh! Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Eh? Vale Otro disparo Otro disparo ¿Eh? Solo necesito otro disparito más Y muere Vale No me jodas Tío Oh yeah Ha muerto No No Oh Vale chicos Eh Esto está ya la verdad que Vale No Yo no quiero ir a Sheol A Sheol no quiero ir de momento Creo que estoy bien por aquí Creo que vamos a dejar esta run por aquí Y en el próximo Capítulo Supongo yo que estaré un poquito más entrenado Y podré subir a Sheol Espero yo haber practicado bastante Y haber subido a Sheol La verdad que este run Me ha costado un poco Porque no iba muy cheto La verdad La verdad es que Yo no creo He tenido run Mejores Por así decirlo He tenido runs que me han salido mucho 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 mejor También hemos tenido suerte Con el trato del demonio Con la palita En principio no la quería Pero bueno Al final he descubierto Que me ha resultado Bastante Pero que bastante útil Y bueno mira Pues esto que nos llevamos Así que espero que os haya gustado el video Si dais like Favoritos Compartéis el video con vuestros amigos O con vuestra madre Es que a mi me da igual Mientras compartáis el video Es que me da igual Vamos Bueno si os ha gustado En fin Ya sabéis ¿Vale? Así que nosotros nos vemos en el próximo video Adiós